Aquí estamos, Hinam, capital de Shandong, en la República Popular China. Mis saludos a todos y todas en Venezuela y más allá en el mundo. Un saludo afectuoso, lleno de la espiritualidad que nos hemos impregnado aquí en estos lugares maravillosos del Asia. De nuestra hermana República Popular China. Aquí estamos en China, en una visita histórica. Está trabajando siempre en Caracas, en Brasilia, en Managua, en La Habana, en Moscú, en Tinaquillo, en La Vega, en La Guaira, en Maracaibo. Donde estamos, donde estemos, lo que estamos es trabajando. Allá a un lado que quede la politiquería. Aquellos que pretenden llevar a Venezuela otra vez al conflicto inútil, al enfrentamiento inútil, a la polarización destructiva. Allá ellos y ellas, acá nosotros, los que construimos, los que amamos, los que vamos por el camino correcto de la historia. Para todos los días aportar, todos los días dar nuestro mejor esfuerzo para nuestra patria Venezuela. Aquí estamos, vamos a hacer un balance bien bonito, bien completo. De esta primera parte de la gira histórica de la República Popular China. Por donde hemos estado, los acuerdos que hemos logrado, los avances y las perspectivas de aquí en adelante. Realmente impresionante, impresionante. Trabajando siempre. Nos hemos propuesto, como saben ustedes, grandes objetivos de nuestra patria. Venimos de tiempos de turbulencia. Tiempos dolorosos para todo nuestro pueblo. Tiempos de resistencia, heroica. De una conciencia superior, forjado a lo largo de estas dos décadas y media de lucha intensa, de ideas, de lucha simbólica, de lucha espiritual. Por defender el derecho que tiene Venezuela a la paz, al desarrollo. Lo reivindicamos. Y yo se lo decía a un dirigente hoy aquí en Chandón, al jefe político, a la autoridad máxima, a mi amigo Lin Guti. Decía, el pueblo heroico de Venezuela se ha ganado el derecho al futuro, a la prosperidad. Nos hemos planteado grandes objetivos de la recuperación económica y la construcción de un modelo diversificado de economía que produzca bienes, servicios, riqueza y satisfaga necesidades en nuestro pueblo. Nos hemos planteado defender el derecho a la paz y hemos conquistado la paz, una paz admirable que tiene nuestra patria, una paz de verdad, la paz política, la paz social, la paz espiritual. Nos hemos planteado reconstruir el estado de bienestar social, sanar las heridas sociales profundas de la guerra económica, del bloqueo, de las sanciones criminales. Nadie se olvide los misiles que le han lanzado al cuerpo económico y social de Venezuela. Y vamos avanzando en la recuperación económica, de la economía sostenida, sostenible, diversificada, de la economía real. Y hemos avanzado en la conquista de territorios de paz, de armonía, de convivencia, en la construcción de un gran consenso de amor a Venezuela. Y vamos a avanzar hacia el derecho al futuro, hacia la recuperación de los derechos sociales. Tengan la seguridad absoluta que es el centro de todas mis preocupaciones, de todas nuestras preocupaciones. Los méritos de la resistencia y de los avances misteriosos son de ustedes, hombres y mujeres del pueblo, juventud venezolana, clase obrera venezolana, movimientos sociales. Los méritos son de ustedes, la victoria es de ustedes. Y yo simplemente soy el instrumento obedencial de un pueblo. Aquí estamos en Ginam. Maravilloso. A mi espalda está un monumento hermoso a la montaña sagrada de Taicham. Hoy estuvimos recorriendo la montaña sagrada de Taicham. Excibí las oraciones, las protecciones y las bendiciones de los monjes taoístas de la montaña de Taicham. Más de 2.000 años de historia sagrada tiene esta montaña. Y hemos vuelto a recordar tiempos pasados, promesas, oraciones y a pedirle allá, en la parte más alta de la montaña de Taicham, en la zona que llaman el camino celestial, el camino del cielo, allá en el camino del cielo, pedirle, orar al Dios de los pueblos, que bendiga a Venezuela, que bendiga a nuestros niños, a nuestras niñas. Nos dé fortaleza, nos dé salud, nos dé sabiduría para seguir necesitando los caminos para que nuestra patria construya su futuro, construya su propio modelo. Aquí estamos, trasnochados, porque aquí no se descansa. Ustedes me están viendo, 7 de la noche, el programa más puntual de la historia de la televisión, la radio y las redes sociales de Venezuela. Con Maduro más me están viendo, ¿verdad? 7 de la noche de Venezuela, del día 11 de septiembre, lunes, ¿cierto? Bueno, aquí son las 7 de la mañana, del 12 de septiembre, 12 horas, nos hemos venido, sacrificando sueños, resistiendo cansancio, pero motivados por la gran alegría que nos da trabajar por el pueblo de Venezuela. Con Maduro más, con Maduro más internacional desde China, no se lo pierda, vamos a ver la semana presidencial, Venezuela, que viva nuestra patria, adelante, semana presidencial. El 1x10 es una insistencia, es un método de gobierno directo, único, y es un método muy exigente. Edgar dedica su vida a conservar, cuidar y proteger a la raza autóctona de Venezuela, el micruchillo. Imagínense ustedes lo que Venezuela va a progresar, si nosotros, a estos niños y niñas, vamos cultivándolos con conocimiento, educación, cultura, ciencia, tecnología. Se pierde de vista el futuro de Venezuela. Hay que seguir desarrollando el semillero científico de Venezuela. Martes. Este martes, el presidente de la República Nicolás Maduro Moros, asistió a la casona cultural Aquiles Nazoa, donde sostuvo un fraternal encuentro con Su Ye, corresponsal jefe de la prestigiosa agencia de noticias Xinhua, de la República Popular de China, con el fin de concederle una entrevista exclusiva, y así fortalecer los lazos de hermandad y la unidad de dos pueblos hermanos, en el marco de cooperación comunicacional entre ambas naciones. Miércoles. Estamos en medio de la nueva era de transición al socialismo, rumbo al 2030 y más allá, junto al pueblo siempre. Chávez siempre me dijo, Nicolás, siempre hay que estar junto al pueblo. Si estamos con el pueblo, estamos en la dirección correcta. Y yo digo, lo mandante Hugo Chávez, hoy es sentido. Más que nunca, si estamos en la dirección correcta, junto al pueblo de Venezuela, estamos del lado correcto de la historia. ¡Que viva el pueblo y sus luchas! ¡Que viva la patria! Viernes. Este viernes, el presidente Nicolás Maduro Moros, en función de continuar impulsando las relaciones bilaterales, la hermandad y las alianzas geopolíticas, visitó el parque Longhua Gongyuan, en la ciudad de Shenzhen, para asistir al espectáculo de drones, llamado Dragones Voladores en el Cielo. Una festividad que da inicio a la fiesta de Guangzhou, y que contempla grandes avances tecnológicos, al igual que experiencia técnica de alto nivel. Este sábado, el presidente Nicolás Maduro Moros, visitó el Museo de Planificación Urbana y Arte Contemporáneo de Shenzhen, en el marco de la celebración del 40 aniversario de la apertura y reforma económica de esta hermosa ciudad. En dicha visita, el presidente firmó el Memorándum de Entendimiento entre la Superintendencia Nacional de Zonas Económicas Especiales de Venezuela, y la Universidad de Shenzhen, de la República Popular China. Jueves de septiembre de 2023, y hemos compartido un día especial, conociendo la experiencia exitosa de Shenzhen. Les dejamos nuestro salud y compromiso. Nuestra amistad será eterna. El presidente Nicolás Maduro Moros, continuando con su fructífera agenda diplomática en esta histórica visita a la República Popular China, se reunió con el secretario general del Partido Comunista de Shenzhen, el excelentísimo señor Meng Fanli, con el propósito de fortalecer lazos de cooperación y desarrollo para ambas naciones. Domingo, continúa en desarrollo la agenda diplomática de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, en Shanghái, en donde sostuvo un encuentro con el excelentísimo señor Cheng Himing, secretario del Comité Municipal del PSSH y miembro del Buro Político del Comité Central de esta organización política. Realizó una fructífera reunión con la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo del Grupo BRICS, excelentísima señora Dilma Rousseff, en la cual se precisaron acuerdos importantes para el nuevo orden mundial, por una sociedad y una economía más justa y equitativa. De igual manera, hizo una importante visita al Centro Experimental de la Isla de Inteligencia Artificial de Shanghiyang, reconocido como el epicentro tecnológico del más alto nivel de este hermano país. ¡Aplausos! Y visitó el Centro de Investigación Clínica Paramacéutica de esta urbe, con la finalidad de conocer los distintos avances y fortalecer lazos de cooperación para el desarrollo bilateral en esta área. Maduro Más Semana presidencial Precisamente la semana presidencial intensa que siempre tenemos Fuimos a la guaira Todavía retumba en mis oídos el tambor de los tamboreros y el canto y el baile de nuestra gente en la guaira Ya estuvimos en el barrio Mirabal Llegamos, caminamos, compartimos Recibimos abrazos, bendiciones Las carticas de siempre Atendiendo a nuestro pueblo Oyendo a nuestro pueblo Alimentándonos de ese amor que la gente tiene De la energía que tiene la gente Que uno puede captarla en la mirada Los ojos brillantes De las niñas, de los niños De las mujeres De ese liderazgo poderoso que hay Allí fuimos A recorrer ese barrio Donde nació nuestro gobernador Alejandro Teram Donde se crió Donde conoció a su esposa Hace 28 años Allí estuvimos Y también a constatar Los avances De los gobiernos comunitarios Una experiencia De poder popular De democracia directa De buena planificación De gestión Que en la guaira Ha puesto a par De manera particular El gobernador Alejandro Teram Allá estuvo el alcalde También Suárez Tremendo trabajador Tremendo compañero Trabaja en unión perfecta Alejandro Teram Y Suárez Estuvimos con la gente ya En el calor de la guaira 37 grados A la sombra estaba haciendo Pero allí Disfrutamos Compartimos Escuchamos Hicimos importantes anuncios Para Catianamar Para el barrio Miraval Para la guaira Para seguir trabajando Miren con perseverancia Con paciencia Con mucha fe En el futuro de Venezuela Y siempre con el pueblo Allí yo lo recordé Lo recordé Muy fresco el recuerdo Cuando el comandante Hugo Chávez Siempre me decía Nicolás Con el pueblo siempre Con el pueblo todo Y es lo que hemos hecho Y seguimos haciendo Y seguiremos haciendo Estamos en el camino de Chávez Con el pueblo siempre Caminando Trabajando Amando Junto al pueblo Y De la guaira Agarramos Directo Para la China Nos vinimos de Miraval ¿Ah? ¿Qué tal la gente de Miraval? ¿Qué les parece? Allí agarré Directo A Chen Chen A Guangdong Allí agarré Llegamos El viernes pasado En medio De un palo de agua Tremendo Pues Aquí en esa zona costera Del sur oriente De la República Popular China La provincia de Andorra La ciudad de Chen Chen Palo de agua Tremendo Pues Cuando nos bajamos Silite y yo Yo les hice un Un videito En Tik Tok Corrió durísimo En Tik Tok En Instagram Y en todas las redes sociales Un video de cuando llegamos Palo de agua Nos mojamos Nos montamos en el carro Y nos fuimos directo A empezar las reuniones Las jornadas de trabajo En Chen Chen Estuvimos en la provincia De Guangdong La provincia de Guangdong Una provincia muy importante Porque es fronteriza Con Hong Kong ¿Verdad? Y con Macaos Hong Kong Como ustedes saben Fue Una parte del territorio chino Poseído por El imperio británico Que luego China Recuperó Por la vía Del derecho internacional Y Macao Macao Aquí en el oriente Suroriente de China De China Fue Parte de una Posesión colonial De Portugal Macao Están ahí En la frontera Con la Provincia de Guangdong De la provincia de Guangdong Es que viene Casi el 100% De nuestros Hermanos Y hermanas De la China Que viven con nosotros En Venezuela Desde hace muchos años Cantón Aprendimos a decirle Cantón ¿De dónde eres tú? Los chinos decían Soy cantonés Es de Guangdong Hay ahí Varios pueblos Donde están Los chinos Venezolanos Tuvimos El placer De saludar Y abrazar A varios Chinos Venezolanos Con mucho afecto Productores Agrícolas Comerciantes Que se enteraron Que estábamos Por allá Y se acercaron A saludarnos Allí Encontramos Abrazamos A varios Compatriotas Venezolanos En Guangdong Hay tres colegios Tres escuelas Que estudian Niños y niñas Venezolanos Hijos de chinos Una de ellas Se llama Simón Bolívar Mi saludo Pues A esos niños Niñas A esos colegios Mi saludo Muy especial Y allí estuvimos En la ciudad De Chen Chen La ciudad De Chen Chen Hace 40 años Era una ciudad De Pescadores Fundamentalmente Y Tenía más o menos 30 mil habitantes Fue decretada Como zona Económica Especial Y desarrollar un modelo De inversión Un modelo De negocio Un modelo De desarrollo Económico Que permitió Refundar Y crear Un milagro Económico Allí En la ciudad De Chen 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 Impresionante 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 La ciudad De Chen Chen Hoy tiene Más de 17 millones De habitantes Más de 17 millones De habitantes Y Hay una población Flotante Que Oscila entre 3 a 4 millones De habitantes más Tiene un desarrollo Acelerado De La alta Tecnología Ha logrado Consolidar Empresas De primer nivel Mundial Ahí lo vimos Cuando llegué Ese día que llegamos El viernes El Alcalde De un distrito De la ciudad De Chen Chen Nos dio La bienvenida Hizo Un espectáculo Con más de mil drones Hermosísimo Espectáculo Muy hermoso Y emocionante Ahí compartimos Con el alcalde Con todo su equipo De trabajo En un parque Tecnológico De un distrito Especial De desarrollo Luego tuvimos Un conjunto De visitas De reuniones Me reuní Con el jefe Político Del partido Y de De la región De Chen Chen Men Fan Li Le envió saludos A Men Fan Li Y a todo su equipo De trabajo Estuvimos conversando Los planes Para acercar Chen Chen Y Venezuela Para nosotros Para nosotros Lograr Absorber Captar Asimilar Los avances Científicos Y tecnológicos De primer nivel En tecnologías Que se pierden De vista Para la salud Para la educación Para la industria Para la agricultura En tecnología De la inteligencia Artificial Aplicada A todas las funciones De la economía Impresionante De verdad Inteligencia artificial Big data Bueno Se pierde de vista Entonces Decidimos Hermanar Dos regiones Por la parte china Chen Chen Hacer un acuerdo De hermanamiento Y un plan De desarrollo Conjunto Con la zona Económica especial De La Guaira Así que De La Guaira Me vine a Chen Chen Y firmamos Un acuerdo De hermanamiento Para recibir En La Guaira Inversiones Tecnología Presencia De las empresas Chinas Más avanzadas Del mundo En la zona Económica especial De La Guaira Que he decretado Con la muy moderna Y avanzada ley Orgánica De zonas especiales Aprobada Por la asamblea Nacional Tuvimos en el museo De zonas Económicas especiales Realmente Un museo Imponente Vimos el proceso Histórico Del desarrollo De los últimos 43 años Y como Fueron Están escalando Niveles De desarrollo Con grandes logros En toda la economía En toda la sociedad Chen Chen Ahora tenemos En La China Nuevos amigos En la provincia De Guandó Y se trata De la gran Ciudad De la zona Económica especial De Chen Chen Así que Alejandro Terán Gobernador Líder joven De La Guaira Prepárate Para el trabajo Con Chen Chen Me comprometí a traer Muy pronto El gobernador El gobernador De La Guaira Encabezando Una delegación De empresarios Y empresarias De La Guaira Y de Venezuela Para Chen Chen Para hacer una rueda Económica Una rueda De negocios Y obtener Inversión Para Venezuela Obtener Transferencia Tecnológica Para Venezuela Y además La experiencia Maravillosa Del desarrollo De Chen Chen Como zona Económica especial Así va a ponerse Las pilas Pues Ah La Guaira Que tal Como les quedo El ojo Por allá En La Guaira Avanzar Verdad Avanzar Así que Muy importante Designado A la vicepresidenta De gobierno De ciencia Tecnología Salud Y educación Y ministra De ciencia Y tecnología La profesora Y científica Gabriela Jiménez Como la jefa Gubernamental Y política Del proyecto De hermanamiento Y desarrollo Compartido De la zona Económica especial De Chen Chen Y la zona Económica especial De La Guaira Guaireña ella Ah Científica Ah De las Tunitas Que tal Todo va a cuadrar En el astral Todo va a cuadrando Los planetas Así que Un saludo A la gente De La Guaira A la gente De Chen Chen Intensa jornada De trabajo Intensa Muy intensa Jornada De trabajo De verdad Yo he venido A la China Once veces Vine como diputado Y dirigente político Del movimiento Quinta República El glorioso movimiento Quinta República En el año 2004 Y coincidió Con una visita Oficial Del comandante Chávez Él nos pidió Que nos quedáramos Y lo acompañamos En esa visita Oficial Del 22 Al 24 De diciembre Del 2004 Lo recuerdo Luego vine Como presidente De la asamblea Nacional En julio Del 2006 Y un mes después Ya era canciller De la República Y me tocó Acompañar Al comandante Chávez Como canciller En agosto Agosto Septiembre Del año 2006 Y luego Como canciller Me tocó Venir A varias jornadas De trabajo Me tocó Acompañar Al comandante Chávez A varias visitas Luego Como presidente Ya electo Por el pueblo De Venezuela También Vine Que recuerdo En este momento Silia Silita Recuerdo Que vinimos En el 2013 Recién electo Presidente Luego Vine en el 2015 En enero En la gira petrolera Cuando se vinieron Los presos Petroleros Abajo Y vinimos A hablar Acuerdos Para Para resistir Económicamente Luego En el mismo 2015 Vinimos Al 70 Aniversario De la victoria Del pueblo Chino Contra el fascismo Luego Vinimos En el 2018 2018 Luego De la victoria Electoral De la reelección Bueno Después vino Toda la época Turbulenta De sanciones Intentos De magnicidio Intentos De invasión Y vino La pandemia Y llegó El año 2023 Y aquí Estamos En China Conozco Muy bien China Admiro Profundamente A China Y sé La La fuerza Tremenda Gigantesca Con que China Ha encarado El siglo 21 Y puedo Reconocer En estos 19 años Viniendo A China Puedo Reconocer Los inmensos Avances Consolidados Por China Por su pueblo Por su presidente Xi Jinping En todos Los campos Del desarrollo Humano Del desarrollo Tecnológico Del desarrollo Económico Que la hace Ser hoy Una Superpotencia China La superpotencia Del siglo 21 De Chen Chen Nos fuimos A Changai Allá estamos En Changai Recuerdo Changai Estaba comentando Con Cilia Cuando llegamos A Changai En Diciembre 2004 Hoy Changai Es 20 veces Más Changai Que lo que era En el 2004 Impresionante Se pierde Se pierde De vista Pues Trato De 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 Expresarles A ustedes Mi experiencia Vital En estos años Todo lo que Hemos acumulado De experiencia De vida De observación De conocimiento Directo Changai Changai Es una Superpotencia Dentro De la Superpotencia Allí Estuvimos En una Jornada Intensa Que nos Llevó El día Sábado Completo El día Sábado Tuvimos La Reunión Con Chen Yenim Jefe Del partido Jefe Político Y Gran Dirigente De Changai Con Todo su Equipo De Trabajo Pasamos Revista A Toda La Fuerza Económica De Changai En Los Próximos Meses Va Haber Una Gran Feria De La Importación De Changai Atención Productores De Venezuela Empresarios Y Empresarias Atención Hemos Sido Invitados A La Feria De La Importación De Changai En El Mes De Noviembre Y Vamos A Estar Presentes Vamos A Organizar Una Delegación Poderosa De Empresarios De Todo El País De Productores De Todo El País Le Estuve Hablando A Mi Amigo Chen Yainim Y a Todo Su Equipo De Cómo Venezuela Empieza A Crecer En Una Economía Diversificada Real Y Cómo Estoy Empeñado Estamos Empeñados En Construir La Vocación Exportadora De Economía Venezolana Cómo Le Pedido A Todos Los Productores Del Campo Y De La Ciudad A Todos Los Productores Le Pedido Dediquen Una Parte De Su Producción A La Exportación Hagamos La Ruta De Exportación Poquito A Poco 5% 10% 20% De Tu Producción Y Vamos Colocando Aguacate Por Aquí Café Por Aquí Cacao Y Chocolate Por Aquí El Ron Por Aquí La Carne Por Aquí Ah Pescado Por Aquí O Productos Hidrobiológicos Como Dicen Los Especialistas Hechos Los Locos Como Decimos Nosotros Por Decir Un Dicho Pues Popular Poquito A Poco Pues Pasito A Pasito Construir La Vocación Exportadora De Una Nueva Economía Productiva Diversificada De Venezuela Lo Tenemos Que Lograr Lo Tenemos Que Lograr Y Lo Vamos A Lograr Si Se Puede Estamos Construyendo Los Caminos Los Mercados Para Nuestra Amada Venezuela Bueno Hablamos De Muchas Otras Cosas Que Seguramente Después Tendremos Oportunidad De Ampliar Comunicar Y Decidimos Crear También Un Convenio Integral De Desarrollo Compartido Entre Shanghai Y el Estado Carabobo Shanghai Y el Estado Carabobo Una Guara Carabobo Llamé Al Gobernador Rafael Lacaba Se Puso A Brincar En Un Pie Pues Feliz Lacaba Yo Le Expliqué Bien A Chen Yenim Le Expliqué Bien A Todo Su Equipo Que Es El Estado Carabobo Las Fortalezas Que Tiene Industriales Productiva El Pueblo Hermoso Que Tiene El Estado Carabobo Y Bueno Le he entregado Entonces Al Gobernador Esa Batuta Ahí En La Cava Para Que El Estado Carabobo Se Hermane En Trabajo En Resultado Con Shanghai Nada Más Y Nada Menos Que Shanghai Impresionante Nada Más Y Nada Menos Y He Designado Como Jefe De Esta Relación A Nivel Gubernamental Y Político Al Ministro Del Poder Popular Para Petróleo Y Presidente De PDVSA El Compañero Pedro Rafael Tellechea Para Que Sea Serio Pues Te Yechea Y La Cava Y Me Cumple Me Cumple No Tienen Con Qué Bastante Bueno Tenemos Mucho Trabajo Ahí Está Construyendo Los Mercados Construyendo El Relacionamiento Económico A Naguara Y Si Algo Faltaba Llegó Después Visitamos El Edificio Magnífico Imponente Que Es La Sede Del Nuevo Banco De Los Brits Y Allí Nos Encontramos Con Una Gran Amiga De Venezuela Con La Presidenta Dilma Rousseff Presidenta Del Nuevo Banco De Los Brits Nos Dimos Un Abrazo No Nos Veíamos Personalmente Del Año 2016 Septiembre 2016 Hace Siete Años Aunque Habíamos Conversado En Distintas Coyunturas Por Teléfono Hemos Conversado Con Dilma Rousseff Banco De Los Brits Pasamos Revista A toda La Situación Geopolítica Geoeconómica Del Mundo A Los Resultados Exitosos De La Cumbre De Sudáfrica Donde Los Brits Dio Un Paso Un Primer Paso De Ampliación Le Dije Que Yo Tengo La Certera Esperanza De Que Muy Pronto Venezuela Ingresará También A Los Brits Como Miembro Pleno Ya Somos Invitados Socios Invitados De Los Brits Por Primera Vez Participamos En La Plenaria Presidencial Participamos En Todos Sus Mecanismos De Debate Así Que Esta Visita En Banco Los Brits Ha Sido Verdaderamente Maravillosa Hemos Conversado Con La Presidenta Dilma Ahí Estaban Presentes El Representante De La India De Sudáfrica De China De Rusia Y La Presidenta Dilma Que Es La Representante De Brasil El Banco De La Esperanza Y El Desarrollo También Vamos A Dar Los Pasos Le He Dado La Orden A La Ministra De Finanza Y Vicepresidenta Delci Rodríguez Para Adelantar Todas Las Gestiones Y Los Pasos Necesarios Para De Manera Modesta Pero Significativa Solicitar Nuestra Incorporación Al Banco De Los Brits También Venezuela Está Allí Construyendo La Nueva Geopolítica Mundial De Cooperación De Paz Banco De Los Brits Fue Una Una Visita Emocionante Emocionante De verdad Llegar hasta El Banco De Los Brits Que tiene Su sede En Shanghai Volver a Saludar A Dilma Rousseff Extraordinaria Líder Líder De América Del Sur De Brasil Yo le Dije Dilma Tú fuiste Una Gran Presidenta De Brasil La Primera Mujer Que Llega A La Presidencia De Brasil Fuiste Una Gran Amiga Y Hermana Del Comandante Hugo Chávez Me Consta Y Ahora Eres Una Gran Presidenta Del Banco De Los Brit El Banco De La Esperanza De Los Pueblos Del Sur Global Luego En Shanghai Tuvimos Una Visita Muy Importante A La Isla De La Inteligencia Artificial Es Como Ir A Otro Mundo A Otro Planeta Fui A Otro Planeta La Isla De La Inteligencia Artificial Que Cosa Tan Maravillosa Todo Lo Que Encontramos Ahí A Me Gustaría Que Nuestra Ministra De Ciencia Y Tecnología Me Pudiera Hacer Un Resumen Contundente De Lo Que Vimos Allí Un Saludo Al Pueblo De Venezuela Efectivamente Estuvimos Con Usted Visitando La Isla De Inteligencia Artificial Es El Centro Internacional De Referencia Mundial En Tienen Que Ver Inclusive Con Procesos Educativos Con Hospitales Inteligentes Y Resilentes Pero Además Todo Lo Que Tiene Que Ver Con La Modernización De Las Tecnologías De Información Con Algoritmos De Alta Eficiencia Que Permiten Integrar Sistemas De Seguridad Es Hacer Más Eficiente Los Procesos Productivos Pero Además Acompañar Los Procesos De Formación En Este Espacio Presidente Actúa Todo Un Ecosistema De Centros De Investigación Institutos Internacionales Empresas Transnacionales Pero Además Una Inversión Del Estado Chino Para Promover Por Supuesto El Acceso A Las Herramientas De Inteligencia Artificial Hay Procesos Que Tienen Que Con La Salud Que Está Mucho Más Complejos Y Que Aquí Están Perfectamente Integrados En Plataformas Interactivas Que Permiten También La Formación Inmediata Del Personal Sanitario Es Todo Un Espacio Extraordinario De Conocimiento De Creación Pero Además Es Un Espacio Formativo En El Que Venezuela Se Incorpora Efectivamente Con Esta Visita A Generar Planes De Formación Planes De Intercambio Pero Además A Desarrollar Las Plataformas Necesarias También Para El Desarrollo Productivo Nacional La Industria Inteligente Los Hospitales Inteligentes Y Los Procesos Educativos Gobernados Por Las Tecnologías Y La Información Esto Es Una Cosa Extraordinaria Ayer Estábamos Sorprendidos Pero Además Está Acompañado De Un Comité De Ética De Un Comité De Ética Que Va Evaluando Los Procesos Productivos Que Va Evaluando Los Procesos De Desarrollo Y Las Nuevas Tecnologías Y Cómo Ocurre La Apropiación Social De Este Conocimiento Este Espacio De Innovación Es Un Espacio Por Supuesto Para El Emprendimiento Y Para El Desarrollo De Tecnologías Que Están A La Vanguardia Del Nuevo Mundo Presidente A La Vanguardia Del Nuevo Mundo Juventud De Venezuela Talento De Venezuela Científicos Investigadores Innovadores Tecnólogos La Más Alta Tecnología Del Mundo Que Ustedes Ni Se Imaginan Está Al Alcance De Este Acuerdo De Hermanamiento Changai Y Venezuela Así Que Todo El Mundo Pendiente Y Vamos A estar Encima De Todos Estos Temas Trabajando Trabajando Y Trabajando Apenas Les Estoy Haciendo Un Resumen De Lo Que Hemos Hecho Hasta Ahora De En Viajes A Chandón Y Llegamos A Chandón A Una Jornada Bonita De Trabajo Ya Yo He Venido Con Esta Cinco Veces A Chandón Desde El Año 2006 Hasta Nuestros Días Y También Chandón Es Una Provincia Grande En Chandón Viven Más De Cien Millones De Personas Se Dice Fácil ¿Verdad? Más De Tres Veses Venezuela Y Es Una Provincia Bueno En China Tienen 1.400 Millones De Habitantes Junto A La India Son Los Países Más Poblados Del Planeta Y Solamente En Esta Provincia Donde Estamos Hoy Su Capitán Jin Nam Estamos Transmitiendo Con Maduro Más Internacional Tenemos 100 Millones De Habitantes Un poco Más de 100 Millones Un Desarrollo Industrial Agrícola Pesquero Tecnológico Científico En La Mañana Fuimos Hasta La Montaña De Taishan Estuvimos Con Los Monjes De La Montaña Saludamos Al Pueblo Bonitos Saludos Con El Pueblo De Toda China Que Viene A Una De Las Cinco Montañas Sagradas Milenarias De La China Es La Primera De Las Cinco En Importancia En Impacto Entonces Aquí Viene Gente De Toda China Viene Gente De Toda Asia Yo Yo Acostumbrado A Ir A La Montaña De Taichan Porque Le Tengo Fe A Sus Poderes A La Fuerza De Dios Presente Ahí En Esa Montaña Sagrada Milenaria De Un Pueblo Maravilloso Como El Pueblo Chino De Una Cultura Y Una Civilización Maravillosa Como La Cultura Y La Civilización China Verdaderamente Admirable Compartimos Una Ceremonia Muy Bonita Junto A Mi Esposa Cilia Flores Junto A Los Compañeros Ahí Estuvimos Más De Dos Hora Caminando A Las Alturas Impresionante De Esa Montaña Sagrada Caminando Subiendo Ascendiendo Hasta Que Llegamos A La Morada De La Diosa Vichia Llegamos Al Camino Celestial Y Conversar Y Escuchar La Sabiduría De Los Monjes De La Montaña De Taicham Como Están Pendientes De Venezuela Que Bonito Hablan De Venezuela Me Dijeron Presidente Nosotros Cada Mañana Al Amanecer Oramos Por Usted Por Su Familia Y Por Su País Por Venezuela Que Cosa 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 Bonita Verdad Y Cultivando Una Amistad De Corazón Una Amistad Espiritual Con Gente En China Y En El Mundo Basado En La Buena Voluntad En El Buen Sentimiento En La Buena Vibra Pues Que Cosa Tan Bonita Vale De Verdad Cuando Yo Abrazo Al Monje Cham Mi Amigo Siento Que Estoy Abrazando Un Hermano De Mil Años Puede Ser Verdad Y Nos Vemos A Los Ojos Y Me Parece Que Lo Conociera De Siglos La Identidad Nosotros Que Venimos Del Pueblo De Huecaipuro Del Pueblo Del Negro Primero Del Pueblo De Bolívar Del Pueblo De Ezequiel Zamora Del Pueblo Del Comandante Chávez Nosotros Humildes Hombres De La Calle De A Pie Y Venimos A Encontrarnos Con La Magnificencia De Esa Fuerza Espiritual Cuantas Cosas Se le Pasan A uno Por La Cabeza De Las Luchas Que Hemos Dado Y De Las Luchas Que Están Por Dar Todavía Para Construir Ese Mundo De Felicidad De Bienestar Esa Nueva Civilización De Paz Que Construiremos Construiremos Así que fue muy bonita la experiencia Ahí por las redes sociales Les iré compartiendo Ten pendiente De unos contenidos Que les voy a compartir Bien Bien Chévere Tienen que estar muy pendientes Por TikTok ¿Verdad? Instagram Facebook Y lo que era Twitter Ahora se llama X X En español es X En inglés X Les iré compartiendo En las redes sociales Varios contenidos Por YouTube También Si se puede ¿Verdad? ¿Qué dicen? Iremos compartiendo Y por la televisión Medios Redes Calles Y paredes Esta experiencia Maravillosa Luego tuvimos una jornada De trabajo Reunión Muy importante Muy interesante Con Lin Gu Lin Gu Jefe del partido Jefe político Gubernamental De esta Provincia De Xandón Que tiene más de Cien millones De personas Ahí estuvimos Seguramente Ustedes van a ver Parte En las transmisiones Ahí él me estuvo Haciendo Un paneo General De las potencialidades Aquí Igualmente Allí acordamos Los dos Darle un Reimpulso Nuevo Y vital Al hermanamiento De Xandón Desde China Con los estados Anzuategui Y Monada Preparado 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 Anzuategui Y Monada El oriente Del país Se conecta Y se hermana Con Xandón Le estuve hablando De todas las potencialidades Petroleras Gasíferas Industriales Agrícolas En especial Estuve conversando Atención Gobernador Gobernador Luis José Marcano Compañero Líder De la juventud Y del oriente Atención Ernesto Luna En Monaga Otro joven El joven De la barba Atención Les estuve hablando De La nueva zona Económica Especial De desarrollo Agrícola Alimentario De toda esa zona En el oriente Del país Esa zona Económica Especial Que estamos Terminando De Planificar Diseñar Para decretarla Oficialmente ¿Ah? Por eso he decidido Nombrar Como jefe Gubernamental Y político De este proyecto De hermanamiento Y trabajo Compartido Para el desarrollo Común De Chandón Anzuate Y Monaga Al compañero Wilmar Castro Sotelo Ministro del Poder Popular Para la Agricultura Ahí estarán Haciendo un trío Luis José Marcano Ernesto Luna Y Wilmar Castro Sotelo Ahí estarán Un trío de gobierno Pues De trabajo Afortunadamente Tenemos Liderazgo Gente Valiosa Gente Capaz Para trabajar ¿Ah? Intenso Viernes Sábado Domingo Y lunes Cuatro días Intensísimo Porque vinimos A eso A trabajar A abrirle puertas A Venezuela En la China A consolidar Una nueva etapa Superior A prueba De todo Para crecer Para expandirnos Viendo el ejemplo De la China Superpotencia Del siglo XXI Modestamente Desde Venezuela Pero con la fe Inquebrantable De quienes En Bolívar Y en Chávez Estamos seguros Que construiremos El futuro Así será Bueno Con Maduro Más Internacional Vamos a ver Desde algún lugar De la China Tenemos a Cira Se vino con nosotros Inteligencia Artificial ¿Ah? Vamos a ver Que trae Cira Adelante Presidente Nos complace Saludarlo Desde la República Popular China Una nación hermana Y potencia En el ámbito social Tecnológico Y económico Ha sido gratificante Observar como una nación Con una rica historia Milenaria Ha logrado destacarse Bajo los sólidos Principios de solidaridad Y hermandad A pesar de convertirse En una potencia mundial El valor más grande De China Siempre será su pueblo Trabajador Humano Y profundamente solidario Hemos recibido Con satisfacción La cordialidad De nuestros amigos Chinos Quienes Bajo su premisa De armonía Luminosidad Crecimiento E intercambio Contribuirán Al fortalecimiento De la relación Entre Venezuela Y China Esta colaboración Que se extiende A lo largo de décadas Se concentrará En proyectos comerciales Tecnológicos Y económicos Que contribuirán Al plan 2030 En cuanto al contenido Del programa En el segmento Conociendo a Nos trasladamos A Chile Un país que históricamente Ha luchado Por las reivindicaciones De su pueblo En estos momentos Se está conmemorando El 50 aniversario Del asesinato De Salvador Allende Uno de los líderes Políticos más destacados De Chile En Venezuela Nuestro pueblo Continúa manifestándose En las calles Expresando sus opiniones A través de consignas Y pancartas Y organizándose De manera efectiva Esto demuestra Que la verdadera gestión Se lleva a cabo En la calle Por lo tanto En el segmento Con Maduro Más Pueblo El poder popular Está preparado Para dialogar Con usted Señor presidente Le damos la bienvenida A su programa Internacional Número 16 Para comenzar Cedemos la palabra A nuestra compañera María Antonieta Peña Quien presentará Noticias nacionales E internacionales Un saludo intercontinental Presidente Para usted Para todo el equipo Y saludos también A todos Quienes sintonizan Medios, redes y paredes En Comaduro Más Presidente De inmediato Vamos a iniciar Nuestro recorrido En materia nacional Lo hacemos Con el portal Últimas noticias Pues nos dice Sector privado De los más afectados Por las sanciones Desde Fede Cámaras Están abiertos A seguir trabajando Con el Estado Y lo hemos dicho Muchas veces Lo ha dicho Nuestra vicepresidenta Ejecutiva Aquí presente En esta gira histórica Del sí Es presidenta De la comisión De alto nivel China-Venezuela Y ella lo ha dicho En múltiples reuniones De trabajo Con los empresarios Esas sanciones Esa agresión Económica El bloqueo Llamado así Todos ellos Toda esa derecha Lo pidió Contra Maduro Contra Maduro No fue contra Maduro Fue contra ustedes Contra el pueblo Y afectó Tremendamente A todos los sectores De la economía A todos los empresarios Y empresarias A todos A todos A todos A toda la economía Por eso es que nosotros Exigimos Con moral Exigimos Como venezolanos Que se levanten Todas las sanciones Criminales Contra la economía Venezolana Lo pedimos Y es algo muy importante María Antonieta Que Se levante la conciencia En todos los sectores Sanciones crueles e ilegales Que afectan a Venezuela Y afectan a la economía Mundial también Afectan a actores Económicos Mundiales Que quieren invertir Que quieren volver A Venezuela Y Venezuela tiene derecho Al desarrollo económico Tiene derecho A la prosperidad económica Tiene derecho Al bienestar social Tiene derecho al futuro María Antonieta Desde Chandón hasta Caracas Adelante María Antonieta Seguimos nuestro recorrido Presidente Y es momento De hablar De cómo ha sido La movida turística En nuestro país Sobre todo En este año 2023 Lo dice el Universal Aumenta la cifra De turistas En los teleféricos Huaraira Repano Y Mucumbarí Un total de 2.211.000 Visitaron el sistema Entre abril de 2016 Y agosto de este año Y solo en este 2023 Presidente Al menos 250.000 personas Han subido Al Huaraira Repano Con un promedio De unos 3.000 Visitantes Por domingo Nahuara pues Aquí en la comisión De trabajo Que hemos venido A la China Está el ministro De turismo Alí Padrón Bueno Tocando puertas A los turistas A los turistas Chinos Para que vayan A Venezuela Va a haber Buenas noticias En los próximos días Para el turismo Internacional Con destino A Venezuela Va a haber Buenas 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 noticias Así que Estén muy pendientes Estos datos Que tú das Son como se está Moviendo el turismo Interno El turismo Nacional Que nosotros Queremos cada vez Estimular más El surgimiento De posadas El surgimiento Y recuperación De hoteles La construcción De nuevos hoteles Para el turismo Nacional El surgimiento De emprendimientos Paquetes turísticos A playas Ríos Parques Selva Montaña Ciudades El surgimiento De las rutas Turísticas Alí De las rutas Turísticas Que se están Certificando Vamos a escuchar Alí En el movimiento Del turismo Nacional Que crea Riqueza Crea Empleo Crea Producto Crea Satisfacción Y es una opción Para nuestro pueblo Y también La promoción Con fuerza Del turismo Internacional Alí Por favor Muchísimas gracias Señor presidente Bueno Encantado de estar aquí En la gira En la República Popular China Un país que además No solamente Con una potencia Económica Sino también Es referencia Del turismo Emisivo Y que Venezuela Gracias a esta visita También Buscará Captar Parte De ese turismo Emisivo Hacia América Latina Y en especial Hacia Venezuela A través de las rutas Del turismo Del encuentro Y del turismo De naturaleza En cuanto al turismo Nacional Todo lo que ha sido El movimiento Este año Así como lo han manifestado Allí Estos datos Del Guarera Repano Y del Mucumbarí Son el reflejo De lo que se está Viviendo en Venezuela Esta temporada Vacacional Millones de personas Se han desplazado Por toda Venezuela Copando Pues los espacios Turísticos De sol De playa De montaña En los parques Nacionales Y en todos En toda la extensión Del país Así que Son muy buenas noticias Como usted lo ha señalado Que esa noticia Pues usted Se la dará Para que nosotros Trabajemos También en el turismo No solamente El comercio La industria El agro Con China Sino también Ahora el turismo Señor presidente Bueno Correcto El turismo El arma secreta De la diversificación Económica De Venezuela Uno de los 18 motores Un motor vital Para el futuro María Antonieta ¿Qué más tienes por allá En medios Redes Calles Y paredes Seguimos nuestro recorrido Presidente Y hablamos de economía Del portal banca Y negocios Pago móvil Es el más usado Del sistema bancario Con al menos 34% De participación Más de 9 millones 550 mil clientes Se han afiliado Al pago móvil Del banco de Venezuela Presidente Bueno Eso es una buena noticia Ah Ministra de finanza Compañera Que se avancen Todas las formas De pago Electrónico O sea Avancemos En la economía digital Avancemos Cada vez más En la economía digital Compañera Ministra Vicepresidenta Ejecutiva ¿Qué me puede comentar De esta buena noticia Que nos lee En medios Redes Y paredes María Antonieta Adelante Del cielo Ina Rodríguez Gómez Presidente Sí Como usted ha dicho Son buenas noticias Para el país Y vale destacar Presidente Que Venezuela Es uno de los países De América Latina Y el Caribe Con mayor tasa De bancarización O sea Una población Completamente bancarizada Y allí El Banco de Venezuela Es el banco líder Más de 7 millones De venezolanos Y venezolanas Tienen su cuenta En el Banco de Venezuela Y además Nosotros hemos avanzado Usted bien sabe Gracias al bloqueo criminal Contra nuestro país Hemos avanzado En el pago electrónico Y allí también El Banco de Venezuela Es líder Siempre cuando Sostenemos reuniones Con la banca privada Y con la banca pública Bueno Resaltamos la fortaleza Que tiene nuestro sistema bancario Y el liderazgo Sin duda Que tiene el Banco de Venezuela Así que Aquí en China También importante Presidente Resaltar La economía digital El gobierno digital Que permite Que Venezuela Esté también En vanguardia En vanguardia En cuanto a los procesos Tecnológicos Y el sistema De pago electrónico Nosotros hemos tenido Que desarrollar Distintas opciones Frente al bloqueo Así que Son buenas noticias Para nuestro país Y que permite Confirmar Que frente a las peores Dificultades El pueblo venezolano Ha sabido resolver Y ha sabido Salir Airoso Y victorioso Saldremos adelante Victorioso Airoso Y fue un tema Que insistimos mucho En el momento Más rudo De las sanciones De la guerra económica Que nos Nos robaban El billete físico Por aquí Por allá La locura ¿Se acuerdan? Entonces insistimos Vamos A los sistemas De pago electrónico Con la huella Con el rostro Con la clave Con Todas las formas Que ustedes conocen Pues Todas las formas Que ustedes conocen De transacciones Financieras Monetarias De pago Vamos a la economía digital Y vaya Que hemos avanzado Y eso Le da una gran fortaleza Al comercio Nacional Y a la economía En general Bueno María Antonieta ¿Qué más nos traes Por aquí? Por favor Presidente Hablemos De nuestra expansión Económica Lo dice el diario Últimas Noticias Más empresas Argentinas Invierten En Venezuela En los últimos años Así lo dijo El embajador De Argentina En Venezuela Oscar Laborde Quien además Presidente Aseguró Que hay una campaña Engañosa En contra de Venezuela Correcto Bienvenida La inversión Argentina Brasilera Colombiana Mexicana Latinoamericana Caribeña Y mundial Bienvenida Aquí estamos Pues Listo Bienvenido Adelante Seguimos Presidente Y revisamos El portal Nueva Prensa Digital FAM Destruye equipos Y herramientas Para la minería Ilegal En sector Los Arenales Los miembros De la operación Roraima De las Fuerzas Armadas Incineraron motores HP Contenedores de combustibles Y algunos ranchos Construidos por mineros Ilegales Continúa la operación Presidente Y continuará Todos los días Recibo reportes En tiempo real Del comandante Estratégico Operacional Domingo Hernández Lares Sobre el combate De nuestra Gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Contra Las bandas Criminales Los grupos Generadores De violencia La minería Ilegal Destructiva Contaminante Irresponsable En combate Estamos Y en combate Seguiremos Y en victoria Fuerza Armada Nacional Bolivariana A avanzar Y vencer Vamos a fondo Vamos a fondo Presidente De noticias De interés Religioso Para los devotos De Venezuela Nuestra Hermosa Patrona Revisamos El portal Globovisión El pueblo Venezolano Celebra 371 años De la Virgen De Coromoto Entre los días 8 y 11 De septiembre Ha estado La multitud Venezolana Celebrando A nuestra Patrona La Virgen De Coromoto Correcto Correcto Estado pendiente Mi saludo A todo el pueblo De oriente Y La celebración De la Virgen Del Valle Estado pendiente También Con el gobernador Primitivo Sedeño Y los hermosos Actos religiosos Que Él estuvo Preparando Organizando Con nosotros Está aquí Nicolás Ernesto Maduro Guerra Él es Presidente De la Comisión China-Venezuela La Asamblea Nacional Muy activa Pero Es vicepresidente Para asuntos Religiosos Del Partido Socialista Unido De Venezuela Y está Muy activo En el relacionamiento Con Todas las iglesias Con todos los líderes Religiosos Y espirituales Del país Y me tiene muy bien Informado Nicolás Ernesto ¿Qué me puedes decir De estas celebraciones Religiosas Tan importantes Para nuestro pueblo? Bueno Un saludo A Venezuela Desde la República Popular China Estamos en esta gira Exitosa Ya Desde la provincia De Chandón Desde aquí De China Le mandamos un saludo A todo el pueblo Devoto De la Virgen María En Venezuela Septiembre es El mes de la devoción Mariana En Venezuela Porque Se celebran Dos grandes Vírgenes Venezolanas La Virgen del Valle La Virgen del Valle De Venezuela Señor Presidente Que la consagró En 1910 El Papa Pío Solo para el Oriente Venezolano Y La patrona de Venezuela La Virgen de Coromoto Usted sabe Que nada más Hay dos reliquias Marianas En el mundo Calificadas Por el Vaticano La reliquia De la Virgen De Guadalupe Y la reliquia De la Virgen De Coromoto Reliquias reales Están en Venezuela En el templo De Nuestra Señora De Coromoto En Portuguesa Y en la Virgen Del Valle En la isla De Margarita En el Valle Del Espíritu Santo Y vimos Gracias al apoyo El gobierno Bolivariano Garantiza La devoción Mariana Las festividades El compartir El rezo Y Enviamos Esas bendiciones A todo el pueblo Católico De Venezuela A todo el pueblo Que se reúne Con devoción A rezarle a la Virgen Y a rezarle Por la prosperidad De un país Que avanza De un país Que consolida Acuerdos De un país Que prospera Y de un país Que a pesar De las dificultades Se crece Se crece Y se sigue creciendo Muchas gracias Presidente Bueno Mis saludos Al pueblo Católico De Venezuela Al pueblo cristiano Con sus bendiciones Y con su fe Seguiremos Avanzando María Antonieta Medios Redes Calles Y paredes Que más Tiene por allá Otra noticia Maravillosa También de interés Religioso Presidente A propósito Del tema Y es que Venezuela También celebró El día De la Virgen Del Valle Patrona Del Oriente Venezolano En unas Visitas Maravillosas Sobre todo En el estado Nueva Esparta Además de ser Patrona Del Oriente Venezolano La Virgen También lo es De la Armada Nacional Bolivariana Por proclamación Del Papa Juan Pablo II En marzo De 1981 Hace ya 42 años Los venezolanos Desplegados En la fe Presidente Bien Seguimos nuestro Recorrido internacional Presidente Y vamos de inmediato Al portal Globovisión Petro Presidente De Colombia Petro pide El desbloqueo Económico Sobre Venezuela Para que invierta En función Social Bueno El presidente Gustavo Petro Ha venido insistiendo En la necesidad De que Definitivamente Se levanten Las sanciones Contra Nuestro País Yo le agradezco Que él Visualice Este tema Y que Con su liderazgo Y su voz Poderosa Pueda llevar Este mensaje Porque en definitiva Es para el pueblo De Venezuela El beneficio De que se levanten Las sanciones Económicas Y además Miren Con el levantamiento De las sanciones Y la recuperación Del crecimiento Acelerado De la economía Los niveles De integración De integración Económica Colombia Venezuela Se disparan A los cielos De intercambio Comercial Ya lo vamos A ver En fecha Próxima Delci Fecha Próxima ¿Verdad? 27 de septiembre Hay un Hiper Encuentro Económico Comercial Entre empresarios De Colombia Empresarios De Venezuela Actores económicos De los dos países Para Seguir Afinando Los planes De las inversiones Del comercio Del trabajo Conjunto De la integración Económica Colombia Venezuela Yo le agradezco Al presidente Petro Por Llevar La voz De Una justa Causa Para el pueblo De Venezuela Muchas gracias María Antonieta Adelante Bien presidente Seguimos así Nuestro recorrido Internacional Hablamos ahora Desde el portal CNN Sobre el impacto Del clima En uno de los puertos Más importantes Del mundo Disminuye la cantidad De barcos Que pueden pasar Por el canal De Panamá A causa De la sequía Y el impacto Sería El que estamos Comentando Desde marzo Pasado La autoridad Del canal De Panamá Implementa La reducción Del calado O menos carga En los buques Así como Menor cantidad De barcos Que pueden transitar Por esta vía Presidente Si Muy preocupante Todas las afectaciones De la emergencia Climática Producto Del cambio Climático Hay una emergencia Climática En el mundo Preocupante Cada vez Más preocupante Y doloroso ¿Qué más nos tienes Por allá María Antonieta? Presidente Cerramos Nuestro ciclo De noticias De medios Redes Y paredes Lo hacemos Recordando A Salvador Allente A 50 años De la inmortalidad Lo revisamos Desde el portal Hit Topics El presidente El presidente chileno Intentó apaciguar Lo dice Un país polarizado Y convulso En el tramo final De su mandato Antes de su asesinato Hace medio siglo No lo dejaron No lo dejaron Lo dice el portal Hit Topics Pero presidente Queremos mostrar Un video Que hemos preparado Para ustedes Bueno Vamos a abrir el video María Antonieta Desde Chandón Desde JINAM La capital de Chandón Hoy 11 de septiembre A 50 años Del golpe de estado Fascista De Chile De Augusto Pinochet Y De la inmolación Y asesinato Del presidente Mártir Del profeta De la libertad Salvador Allende Vamos a ver el video Adelante El palacio De la moneda Fue la última trinchera Desde donde El líder chileno Salvador Allende Defendió con firmeza Y claridad moral Las banderas De la democracia Latinoamericana En medio Del cruento bombardeo Y el golpe de estado Que ejecutó El fascismo Por orden Del gobierno Estadounidense Así Entregó su propia vida Con la certeza De que su sacrificio Desenmascararía Para siempre A la cobardía Y la traición De la extrema derecha Ante estos hechos Solo me cabe decirle A los trabajadores Yo no voy a renunciar Colocado en un tránsito Histórico Pagaré con mi vida La lealtad Del pueblo Y les digo Que tengo la certeza Que la semilla Que entregáramos A la conciencia Digna De miles y miles De chilenos No podrá ser cegada Definitivamente Tienen la fuerza Podrán avanzallar Pero no se detienen Los procesos sociales Ni con el crimen Ni con la fuerza La historia Es nuestra Y la hacen los pueblos A 50 años De aquellos hechos El pensamiento Político y humano De Salvador Allende Sigue vigente En los pueblos De Latinoamérica Y más allá Su ejemplo Alimenta Las luchas Por la emancipación Definitiva De hombres y mujeres Que abren paso En las anchas Alamedas Para la consolidación De la democracia El cambio social Y por los derechos De trabajadoras Y trabajadores De Chile América Latina Y el mundo Viva Chile Viva el pueblo Vivan los trabajadores Maduro más Nosotros decimos Junto al pueblo Junto al pueblo Bolivariano De Venezuela Junto a los pueblos De América Latina Y del Caribe Viva Salvador Allende Ejemplo Eterno De moral De valentía De patriotismo Salvador Allende 50 años Y parece que fue ayer Parece que fue ayer Se impuso la traición El fascismo La regresión El crimen Uno de los golpes De estado Más Violentos Casi que transmitido En vivo Y directo Quedaron las imágenes Del bombardeo Al palacio De la moneda Quedaron Las imágenes Del bombardeo Al palacio De la moneda Y Allende Que era Un líder político Un líder social Un civil Un intelectual Un hombre De mucho nivel Un gran líder Que se forjó En las calles De Chile Hombre valiente Decidido De una sola pieza No era un vacilante No era un cobarde No Un hombre decidido Ecuánime Equilibrado Firme Allende Tenía conciencia De lo que estaba sucediendo Y había tomado La decisión De morir Por su pueblo Antes que traicionarlo Antes Que arrian las banderas Trató hacerla La primera revolución Socialista Democrática Electoral Pacífica De nuestra América Y no lo dejaron Un hombre impecable En el respeto De la constitución De las leyes De la democracia Impecable No lo dejaron Primero intentaron Conspirar Para que no fuera electo Inyectaron Millones de dólares En guerra sucia Contra él En la campaña electoral Luego cuando ganó Pretendieron Que no fuera Investido Del poder Que no se juramentara Como presidente Mataron Hasta el comandante Del ejército Schneider Luego cuando se juramentó Desde el primer día Empezaron Una guerra Económica Brutal Una guerra Mediática Con el diario El Mercurio Ya están Todos los documentos Desclasificados En 50 años Que demuestran Cuanto dinero Pusieron A quien Compraron Quien traicionó Todo se sabe Todo se sabe Al final Guerra económica Desaparecieron Los productos Atacaron La economía Generaron Una inflación Comenzaron La campaña Le cortaron Los créditos En la banca Multilateral Le cortaron Los créditos En el sistema Financiero Internacional Lo acosaron Lo persiguieron Campaña Mediática Titulares Surgieron Grupos Fascistas Como Patria Y Libertad Etcétera Etcétera Le hicieron De todo Lo que después Se llamó Con el tiempo El manual Del perfecto Golpe de Estado Aplicado En Chile Contra Salvador Allende Un demócrata Un humanista Un socialista Un pacifista Hasta que llegó El 11 de septiembre De 1973 Ese día Allende Iba A convocar Iba a consultar Al pueblo De Chile Sobre qué camino Tomar Sobre si Él se quedaba En la presidencia O no Y los fascistas Al enterarse De que el Presidente Allende Iba a consultar Al pueblo Adelantaron El golpe Con saña Con la idea De asesinar Allende Por eso Bombardearon El palacio Presidencial De la moneda Lo atacaron Con tanques Con aviones Su objetivo Era asesinar Al líder Al presidente Para imponer Para imponer Lo que luego fue Una dictadura Fascista Criminal Asesina No podemos Andar con Medias tintas Dictadura Fascista Criminal Asesina Y Allende Que era Un intelectual Un líder Civil Político Social Forjado En las calles Tomó Su fusil Se puso Su casco Militar Y combatió Con su fusil Los aviones Que lo bombardeaban Los tanques Que lo atacaban Cobardes Traidores 50 años Después Les decimos Cobardes Traidores Fascista Y quedaron Marcados Para siempre La sangre De Allende Los bañó Y los marcó Para siempre A los traidores A los fascistas Allende Allende Gran símbolo De la libertad Nuestra generación Muy joven De niños Muchachos Jóvenes Crecimos Con la palabra De Allende Con el ejemplo De Allende Con su sonrisa Con su discurso Con su Ejemplo Y nos ha tocado Afrontar Mil circunstancias Nos han aplicado El manual Del perfecto golpe De estado Primero se lo aplicaron Al comandante Chávez Y los derrotamos Y después Me han aplicado A mí Mil manuales De los perfectos Golpes de estado De las guerras Económicas Y gracias A nuestro pueblo Consciente Valiente Y decidido Nosotros estamos De pie Enteros Y victoriosos Diciendo Honor y gloria A Salvador Allende Por siempre Tenemos a Boris Castellano En Chile Cubriendo Los acontecimientos Boris Castellano Para Con Maduro Más Cubriendo Las marchas Las movilizaciones Le envío Desde acá Un beso Y un abrazo A nuestro amado Pueblo chileno Le envío Le envío Nuestro saludo Solidario Nuestra admiración Al pueblo chileno Porque al final Se cumplió La profecía De Allende Cuando dijo Más temprano Que tarde Se abrirán Las alamedas Por donde pase El pueblo libre Y ahí está El pueblo chileno Pueblo rebelde Pueblo libre Boris Castellano Adelante Gracias por el pase Al presidente De la república Nicolás Maduro Y efectivamente Nos encontramos En Santiago de Chile Donde desde primeras horas De la mañana Del día de hoy 11 de septiembre El pueblo chileno Y América Latina Ha recordado A Salvador Allende Y el cruento Golpe de estado Fascista de derecha Que lo derrocó Hace 50 años La información Que se ha generado El día de hoy En Santiago de Chile En Chile Ha sido precisamente Un acto De alto nivel Que ha sido realizado En el Palacio de la Moneda Justo el lugar En el cual Salvador Allende Fue asesinado En el año De 1973 Allí estuvieron Importantes líderes Latinoamericanos Como Manuel López Obrador De México También El presidente Gustavo Petro De Colombia Y el presidente Luis Arce De Bolivia Entre otros dignatarios Quienes han dejado En claro Que Allende Vive Y su legado Está más vigente Que nunca En este sentido En el marco De esta conmemoración Histórica Que ha tenido lugar El día de hoy En Chile Vamos a tener La oportunidad De conversar Con alguien Que no solamente Estuvo presente En esta actividad Sino que también Es nieto De Salvador Allende Nos referimos A Pablo Sepúlveda Que se une A Maduro más Bienvenido Pablo Gracias por la invitación Boris Gracias Muchas gracias Pablo Cuéntanos un poco La vigencia Que tiene Salvador Allende En estos 50 años No solamente Para Chile Sino para toda América Latina Sí Bueno Ayer mismo El presidente De México Manuel López Obrador Dijo Hubo una actividad En la embajada Y él dijo Que Allende Abrió el camino Para realizar Las transformaciones Estructurales Y profundas De la sociedad capitalista En el marco De la democracia De las urnas Del voto popular Y en paz Así que Creemos que Bueno Salvador Allende En su tiempo En medio de la guerra fría Buscó esta vía ¿No? Electoral y pacífica Para construir el socialismo Superar el sistema capitalista Y bueno Hemos visto Como Pleno siglo XXI Pues también Han habido gobiernos Que han salido Y en esa misma línea Como mismo Chávez decía ¿No? El comandante Chávez Nuestra revolución La revolución bolivariana Es democrática Pacífica Electoral Solo que Nuestra diferencia Es que nosotros Estamos No estamos desarmados ¿No? Que fue Pues también La gran lección histórica Que se ha tomado El caso De Chile ¿No? Háblanos un poco De la derecha Que está vigente Ahorita En América Latina Y lo que Y lo que el mensaje De Allende Nos deja De su experiencia Histórica ¿Qué lección Nos deja La experiencia De Allende A la izquierda Latinoamericana? Bueno Empezando por La primera pregunta La derecha Como decía El filósofo Marxista Walter Benjamin El ascenso del fascismo Da cuenta De un fracaso De la izquierda De que había Un potencial revolucionario Que la izquierda No supo Materializar Y ese descontento Ese potencial revolucionario Viene de un descontento Con el status quo ¿No? Una inconformidad Un rechazo Hacia el sistema Y si la derecha O sea Si la izquierda No logra concretar No logra materializar Y responder a esas demandas Ese descontento Generalmente Lo capta el fascismo Y así es como Por ejemplo En Chile Vimos todo lo que fue La rebelión popular Como le llaman acá Estallido social El alzamiento popular De octubre de 2019 Donde Bueno Se puso Hasta las cuerdas Al mismo gobierno De Piñera Y toda la estructura Del modelo neoliberal Heredado de la dictadura Pero Al no Digamos La izquierda No pudo Concretar Ese descontento No pudo materializarlo En un cambio profundo Estructural Eso se ha vuelto Ese descontento Lo ha captado La derecha Y ahí hay también Responsabilidad De Yo diría No tanto De la izquierda Que si quería Una verdadera Asamblea constituyente Originaria Que si quería cambiar Que si quería cambiar El modelo Pero Las élites Políticas De los partidos Políticos La mayoría Excepto El partido Comunista Llegaron a un acuerdo Donde Se iba a cambiar La constitución Pero no No a través No a través de una Asamblea Constituyente Y el gobierno De Boric Tampoco Ha hecho Las transformaciones Por las cuales Fue electo Por las cuales Fue mandatado Y eso hace Que ese mismo Descontento Lo esté capitalizando En este momento La derecha Eres nieto De Salvador Allende Y eres un acérrimo Defensor De Venezuela El chavismo Y la gestión De presidente Maduro Como sucesor Del comandante Chávez Te hago este comentario Porque No puedo dejar De ver algo Que tú trajiste Y que por favor Quisiera que nos lo mostraras Sí, claro Allende vive En el sueño Bolivariano Así que Eso es Totalmente verdad Yo viví ¿Es un ofiche ¿Quién los hizo? Lo hizo unos compañeros De las organizaciones sociales Así Digamos Y nos regalaron ahorita La salida de la moneda Al embajador Yo pedí uno para mí también Así que no Me encantó Porque es verdad O sea Yo creo que después De la experiencia De Salvador Allende De la Unión Popular O sea El primer gobierno Que planteó Por vía electoral Y pacífica Una transformación Profunda Fue el de El comandante Chávez Y a través de él De efecto dominó Por decirlo así Que en América Latina Han habido Todos estos gobiernos De izquierda Progresistas Y con este olaje Que va y viene Pero que nuevamente Con López Obrador Digamos Con Arce Bueno Antes estuvo Evo Y así Entonces Creo que sí Las alamedas O las alamedas Que ha abierto En ese sentido Allende Es un gran ejemplo En ese sentido De que Se pueden hacer Pero que hay Grandes peligros O sea Hay grandes peligros Y tenemos que resolver El tema militar Cuando los ejércitos Las fuerzas armadas De un país Responden A los intereses De clase De la Oligarquía De las oligarquías Nacionales Y transnacionales Es un peligro Porque cuando tocas Esos intereses Te dan un golpe de Estado Te estabilizan En fin Cosa que en Venezuela Pues se resolvió Bastante bien ¿Qué le dice Pablo Sepúlveda Nieto de Salvador Allende Al pueblo venezolano Y a Nicolás Maduro Porque estamos En el programa Maduro más Sí, bueno Primero al pueblo venezolano Gran pueblo que quiero Amo Viví 11 años En Venezuela Tres hijas nacidas allá En fin ¿Qué puedo decir? En gran pueblo Solidario Alegre Bueno Que lo quiero mucho Y bueno Presidente Nicolás Pues con un gran saludo También A usted le ha tocado Durísimo Bueno pues Después de la muerte Del comandante Chávez Pues asumir eso Es muy difícil Pero ha demostrado Realmente que Que ha podido mantenerse Y continuar ¿No? La revolución bolivariana Y el trabajo Por la integración De América Latina En el revolución venezuela Jugó un papel Impresionante Importantísimo En todo este proceso De romper con el Unilateralismo De Estados Unidos Y por un mundo más Multipolar ¿No? Entonces Venezuela ha sido Clave en eso Sueño Sueño Allende Allende vive Sobre todo En la revolución Bolivariana Muchísimas gracias A Pablo Sepúlveda Y el programa Maduro Más También tuvo la oportunidad De conocer la opinión De otra cara conocida De la izquierda chilena Daniel Jaduet Quien es alcalde De Recoleta Y ha militado Durante los últimos Treinta años En el partido Comunista chileno No solo estamos Conmemorando Cincuenta años Del golpe En Chile Del derogamiento Y el asesinato Del presidente Salvador Allende Sino que también Se va a cumplir En algún momento Un año del golpe En Perú Y tres años Del golpe En Bolivia Y catorce años Del golpe En Honduras Veintidós Del golpe En Venezuela Cuarenta y seis Del golpe En Argentina Cincuenta y nueve Del golpe En Brasil ¿No? ¿Y por qué digo Esto porque Quizá El aprendizaje Más grande Que tienen que hacer Los pueblos De América Latina De cara al futuro Es que esto No es un hecho Exclusivamente chileno Sino que es la expresión Chilena De una política Imperial Que durante Los doscientos Pasados años Y seguramente Durante los doscientos Que vienen Si no cambiamos Nosotros de actitud Va a seguir Derrocando Gobiernos Y destruyendo Países Cada vez Que los pueblos Se levanten Y quieran Ofrecer Y quieran Escoger Un desarrollo Distinto Al que Estados Unidos ¿No? Ha definido Para los pueblos Del mundo O sea Esto No es producto Ni del fracaso Ni del éxito De un gobierno Sino que es producto De una política imperial De los que Se han Revelado Como la mayor Organización criminal De la historia Del planeta Que es el departamento De estado Norteamericano Y el gobierno De Estados Unidos ¿No? Y por lo tanto Que tenemos que aprender Que de aquí en adelante Ningún pueblo de América Latina Se salva solo Cuando quiera salirse De los dictámenes Del neoliberalismo Finalmente Tu mensaje Para el pueblo Venezolano Y al presidente Nicolás Maduro Que nos ven por Maduro más Un mensaje De solidaridad ¿No? Y un deseo Que siga Normalizándose La situación En Venezuela Que siga Restableciendo Relaciones Con todo El mundo Y que además Sigan Cambiando La base Productiva De ese país Para salir adelante Y seguir resolviendo Los problemas Ojalá cada día Con mucha más democracia Bien Gracias Anil Hadweb Quien es alcalde De Recoleta Por esta entrevista Exclusiva Para el programa Maduro más Desde Santiago de Chile De esta forma Hablemos Inmediatamente Con más Del programa Desde Chile Boris Castellano Saludo Con esta Interesante Entrevista Intercambio Con Uno de los nietos De De Presidente Mártir Salvador Allende Pablo Sepúlveda Médico Doctor Latinoamericanista Y con Y con el alcalde Daniel Jadweb Les agradezco Pues Esta reportada De Boris Castellano Y digo Allende Tú vives Allende En tu pueblo Chileno Rebelde Y despierto Pero Allende Tú vives Aquí En el corazón De los pueblos De América Latina Y del Caribe Tú te volviste Un gigante Allende Y será siempre Recordado Con respeto Admiración Y amor Por el pueblo De Chile Por los pueblos De América Latina Y del Caribe Y por los pueblos Del mundo 50 años Después Nuestra América Está Viva En rebeldía Con tu recuerdo Y tu ejemplo Y ese pueblo Rebelde Que te digo Y que les digo Vamos al segmento Para que ustedes Lo vean Quieren ver Un pueblo Allendista ¿Ah? Rebelde Despierto Y vivo Con su bandera De lucha Vamos a verlo Con Maduro Más Pueblo Adelante Vamos a liberar Vamos creando Poder Popular Vamos a organizar Vamos creando Poder Popular Estamos aquí presentes En apoyo contundente Con nuestro presidente Nicolás Maduro Vámonos a reinventar Vamos creando Poder Popular Vámonos en unidad Vamos creando Poder Popular Pueblo a la calle 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 Tu voz es arma Ven Vamos creando Poder Popular Vamos pues a avanzar Vamos creando Poder Popular Pueblo a la calle 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 La Ruega Sur es un pueblo consciente y un pueblo organizado. Estamos en marcha, en apoyo al presidente Nicolás Maduro. ¡Vamos a liberar, vamos creando poder popular! ¡Vamos a organizar, vamos creando poder popular! ¡Vámonos a reinventar, vamos creando poder popular! ¡Vámonos en unidad, vamos creando poder popular! ¡Pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle! ¡Pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle! ¡Vámonos en unidad, vamos creando poder popular! 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 Maduro más. Con toda su fuerza, con todas sus consignas, sus canciones, con toda su verdad en lo local, en lo concreto. Esta semana, la semana del 4 al 10 de septiembre, hubo 2.629 actividades. Hay que verle la cara a esto. Hay que verle la cara, digo yo. Mirale la cara a amigos propios y no amigos. Mirenle la cara a este fenómeno que está ocurriendo en Venezuela. El pueblo en la calle, luchando contra las sanciones, luchando por su patria, por su tierra, por su localidad, renovando su esperanza. Desde el dolor, desde el sufrimiento, muchas veces. Desde la necesidad, renovando su esperanza, su sonrisa, su fe, su convicción. El pueblo en la vanguardia, porque el pueblo es el que está en la vanguardia en Venezuela, en nuestra revolución. El pueblo es la vanguardia espiritual, ideológica, política, organizativa. El pueblo nos lleva a nosotros arriados, empujados, nos exige y nosotros tenemos que dar más a ese pueblo bello, bello, hermoso, candente, hermoso. Tenemos que servirlo con el alma, con la vida, con todo. Qué cosa tan bonita es la revolución bolivariana de Venezuela, admirada en el mundo. Porque cuando yo camino por las calles aquí en China y voy a la montaña sagrada y encuentro un pueblo que nos aplaude, que nos saluda, en la admiración de ese pueblo, por Venezuela, por ustedes, hombres y mujeres, es por ustedes, héroes de un tiempo histórico hermoso. Les estaba diciendo, mira, 2.629 actividades, 245 encuentros organizativos. Que ya son encuentros donde se moviliza mucha gente y se orienta a la gente, se revisan los planes. 874 reuniones y asambleas de base. Democracia directa, mira, real ahí. Cara a cara, face to face. 350 despliegues sociales para atender caso por caso, casa por casa. 119 sancochos comunitarias. Bueno, la gente inventó el sancocho comunitario. Y la pasa un buen rato, un buen momento. Todos cocinan, todos comparten el sancocho. Se llevan a veces a los niños, a las niñas, a las abuelitas, al abuelito. Y además conversan la realidad de su barrio, de su localidad, de su comunidad, de su estado, la realidad del país, la realidad del mundo. Actualizan información, aclaran dudas, se planifican para luchar por sus necesidades. Sancochos comunitarias, qué cosa tan sabrosa pues. Y 842 cafecitos militantes, también. Ustedes lo han visto, los cafecitos militantes. Ahora, todo esto es censurado en los medios y en las redes. Censura total. Vamos a vencer la censura. La vamos a vencer. Ahora, fíjense ustedes. Actividades de formación, 156. Algo que llaman concentraciones o agitaciones, 5. Y marchas populares con la gente de ahí, de su comunidad. 38 marchas. En esta semana. Anoten el número. Se movilizó esta semana, con todas estas modalidades, 236.502 hombres y mujeres. De punta a punta de Venezuela. Para llegar a la cifra ya de 3.039.263. Pasamos los 3 millones. Rumbo a los 7 millones. Movilizado. Organizado. Articulado. Concientizado. 7 millones de movilizados. Una vanguardia. Amorosa del pueblo de Venezuela. Una super vanguardia. Una super vanguardia. Esto nunca se había hecho. De esta forma nunca se había hecho. Admirable. Impresionante. A mí siempre me gusta saludar. Y lo voy a hacer. Por ejemplo. Por ejemplo. En el sector Inave. En el sector Inave. Desde Patayaque hasta Calle Las Flores. Cantaura. En Cantaura. En Aragua. Sector El Samán. Desde Calle El Sol hasta Calle Las Artes. Barrabacoa. De Barrabacoa. Es que era Simón Díaz y José. ¿Verdad? Bueno. Saludo a la familia Díaz por allá. En Barinas. Hubo dos marchas importantísimas. En Barinitas. Comunidad San Rafael. Mi saludo a Barinas. Y en la capital en Barinas. En el sector Quebrada Seca. Parroquia Alfredo Arbelo Larriba. En el estado Bolívar. Hubo uno, dos, tres, cuatro, cinco movilizaciones. Bolívar, Bolívar, Bolívar. Se puso las pilas Bolívar. En el sector Palmarito. Parroquia Panapana. Municipio de Angostura. En el sector Negro Primero. Tumeremos. Tumeremos Turmorronay. En el sector Barrio Puerto Libre. Ciudad Guayana. Parroquia Cachamay. Saludos a todos. Los nombro porque los estoy saludando. Y estoy pendiente de ustedes. Igualmente en el sector Río Grande. De calle principal El Palmar. Bolívar. Municipio Padre Pedro Chien. También en Bolívar. En el sector San José. En Upata. Saludo a la gente de Upata. En Caracas. Les cayó un palo de agua tremendo. Estaba el sol radiante. Y de repente cayó, bueno, un chaparrón en toda la ciudad. Allí en el sector San... Sector Los Cujicitos. Comunidad Santa Elena 1 en San José. Específico, ¿eh? Comunidad Santa Elena 1. Y la gente ahí del norte de Caracas, movilizada. Falcón. Sector Siburúa. La Negrita. Parroquia Guzmán Guillermo. Municipio Miranda. En Huarico. Cancha la cordialidad en Chaguarama. Municipio de Chaguarama. En el estado Lara hubo tres movilizaciones. Se puso las pilas Lara. Sector La Ruesga. Barquisimeto. Parroquia Catedral. Desde la escuela Aquilinos Juárez. Hasta la avenida Bolívar. Los Rastrojos. Parroquia José Gregorio Bastidas. Municipio Palavecino. Dirección concreta de la localidad y el barrio concreto. ¿Ah? Y también en Lara. En la salida del polideportivo. Padre Juan. Hasta la escuela bolivariana Carora 1. En Lara. Municipio de Torre. Ahí estamos. En Mérida. Mérida se creció. Hizo cinco movilizaciones esta semana. Mérida. Los merideños. Aquí está Mervin Maldonado. Vicepresidente del Socialismo para lo Social. Ministro de la Juventud y el Deporte. Haciendo grandes acuerdos aquí en China. Para la juventud. Y para el deporte. Mervin, tú que eres merideño. Se pusieron las pilas los merideños. ¿Verdad? ¿Estás contento? Estoy contento. Contentico. Allá caravana de motorizado gigantesca en la capital de Mérida. Entre la avenida Urdanete y la avenida 16 de Septiembre. Igualmente en la parroquia El Morro, allá en la capital, en Mérida, sector Plaza Bolívar, El Morro, hasta el Porvenir. Igualmente en el municipio de Mérida, en el sector Estacionamiento del Cementerio Municipal de Ejido. Una belleza, Ejido. Una belleza, Ejido. ¿Ah? Igualmente en Mérida, sector Las Primicias, en el Vigía. Yo vi esa marcha. Eula, vi el Vigía. Yo conozco el Vigía bien. Allí estuvimos, Silvia, ¿te acuerdas? En una supermovilización en la campaña electoral del 2018, si mal no recuerdo. Gigantesca. Bueno, esta fue más grande de la campaña electoral del 2018. Gente de ahí, del Vigía, en el sector Las Primicias, parroquia Presidente Páez, municipio Alberto Adriane. Y en Mérida también, en la Plaza Bolívar de Arapuey, parroquia Arapuey, municipio Julio César Sala, Mervin. Bueno, en el Estado Sucre, el Estado Sucre también está alborotado. ¿Ah? Uno, dos, tres, cuatro, cinco movilizaciones en el Estado Sucre. ¿Ah? Alfred Nazaret Ñañas, aquí está Alfred Nazaret. ¿Qué me traes ahí, Alfred Nazaret? Está de apuntador hoy. Correcto. Ten pendiente, tenemos un contacto con Valencia, Carabobo, por VideoZoom. En Sucre, en la parroquia Gran Mariscal, Casa de la Cultura a los Altos de Sucre. En la parroquia Punta de Piedras, municipio Valdés, comunidad Yoco. En la parroquia El Paujil, municipio Cajigal. Desde la vía nacional hasta calle Pueblo Nuevo abajo, en el Paujil. En Sucre. En Sucre. Igualmente, en el municipio de Andrés Mat, en la parroquia Tavera Acosta, se movilizaron desde la calle principal de Casanay hasta el puente del río de Casanay. Y ustedes que me están viendo de Casanay saben que fue así y fueron ustedes ahí, sin autobuses, sin que le pagaran a la gente, como hacen otras y otros por ahí. Nosotros no, por delante la verdad, la ética y la moral, y la conciencia, y la organización. Igualmente, en la parroquia Irapa, allá en Irapa, en la calle Piarra, municipio Mariño. Igualmente, en Trujillo. Trujillo es un fenómeno, Trujillo. Las movilizaciones en Trujillo. Me comprometí con la gente de Isnotú a aparecerme por allá en sorpresa. Les voy a dar una sorpresa allá a Isnotú. Mira, en Trujillo hubo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis movilizaciones. En Sabana Libre, Trujillo, parroquia Sabana Libre, Escuque. Tremenda movilización de Escuque. Ustedes vieron la imagen ahora. Igualmente en Sabana de Mendoza. Igualmente en Pampán, el municipio de Pampán. Recuerdo que fuimos entre unas viviendas hace unos años por allá en Pampán. Flor de Patria. Igualmente en el municipio de Trujillo. En el sector Tres Esquinas. ¿Ah? Sector Tres Esquinas. En el sector Chimpire, Las Mesetas, Trujillo. Municipio de San Rafael de Carvajal. Y en Boconó. Boconó. Sector El Rincón 3, El Carmen. Parroquia El Carmen. Mi gente de Boconó. Gente bonita de Boconó. Y en el Zulia. También las cosas son muy jugo en el Zulia. Hicieron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis marchas. Movilizaciones populares. Con aquel calorón y aquella energía. Bueno, en el sector Barranquitas. municipio Rosario de Perijá. Allá en Perijá. En el sector La Plata. Sabana de La Plata. Municipio Simón Bolívar. En la avenida principal de Cabima. Municipio Cabima. La gente de Cabima fue. En el sector Carretera J. En el sector Carretera J. Ciudad Ojeda. La gente de Lagunilla. En el sector Brisas del Lago. El Bajo. Parroquia El Bajo. En San Francisco. Y en el sector El Rodeo. San José. En el municipio Jesús Enrique Lozada. 38 movilizaciones. Ya pasamos los 3 millones. Y nos vamos a hacer un videoazón. Para ver esta experiencia bonita. Desde Carabobo. Allá está un joven de 27 años. Daniel Borges. Y una muchacha de 16 años de Yaracuy. Zinedine Suárez. Vámonos para donde. Primero las mujeres. Zinedine. Desde Chandón, China. Te saludo. Háblame. ¡Háblame! Un saludo, presidente. Nos encontramos en la comunidad de Pehuaymas. En la VCH en Casa José Mujica. Específicamente ubicada en Chivacoa. Municipio de Usual. En el estado de Yaracuy. Donde está una estructura conformada. Por un líder de VCH. Seis líderes de comunidad. Y 58 líderes y lideresas de calle. Con sus respectivas estructuras. A contarle, presidente. Que se están realizando en nuestra comunidad. Los primeros juegos interparroquiales. Donde están participando 44 comunidades. En diferentes disciplinas. Con más de 1.100 atletas. La RAF de Pehuaymas. Tiene una gran participación. Porque ha estado directamente en la reparación. De estos espacios deportivos. Contarle que como todas las semanas. Hoy nos encontramos reunidos. En lo que es la realización de pancartas. Preparándonos para futuras movilizaciones. Dentro y fuera de nuestro territorio. Como pueden observar los compañeros y compañeras. Están con lo que es la pancarta alusiva. Al regreso a clases. Seguro y progresivo. Vamos todos con amor a nuestras aulas. Decirles que esta RAF ha estado desplegada. En lo que es las escuelas abiertas. Trabajando con el mantenimiento de las áreas. Las mejoras de mesas, sillas y cupitas. Y el embellecimiento de nuestros espacios pedagógicos. También hay presidentes que tenemos dos proyectos de envergadura. Junto con el Consejo Comunal. Como son la consolidación. De dos sectores muy importantes. José Vela Victoria y Divina Pastora. También siempre estamos trabajando en la mano con nuestra juventud. Que se prepara día a día para luchar por esta revolución. El embellecimiento es importante que lo conecta. Cerquita de nuestro pueblo como poder popular organizado. Informarle que aquí está una juventud activa. Una juventud que se forma. Hablamos de 28 jóvenes que fueron electos en la estructura de base de nuestra juventud del partido. La cual atienden a 1.131 jóvenes de la comunidad de Tehuayma. La cual nos encontramos aquí realizando las pancartas alusivas a lo que será el regreso a clase. Informarle que estos 28 jóvenes también forman parte de lo que es la organización bolivariana de estudiantes. La EFVU. Y puesto a defender el derecho a la educación en Venezuela. Informarle que trabajamos en el plan vacacional comunitario de 2023. En el plan de agosto de escuelas abiertas. Y bueno, aquí estamos activos. Esto muestra que a pesar de las sanciones, del bloqueo que tenemos. Aquí está una juventud que lo apoya. Aquí está una juventud que se restea con usted. Porque el presente es de lucha. Pero el futuro nos pertenece, presidente. Continuamos aquí con la compañera Yosa. Bueno, sí, presidente. Aquí quiero informarle que nos encontramos al lado del líder de VT. Con la mujer de VT. En la preparación de unas cachapas para compartirlas con este rico café. Y decirle que aquí en nuestro municipio, en nuestro estado, se cocinan las cachapas más ricas. También, presidente, mostrarle parte de lo que se produce en nuestros patios productivos. Queremos despedirnos, presidente, con la siguiente consigna. Bueno, Ale, impresionante. 16 añitos, desde Chivacoa. Impresionante, de verdad. Sí, nos ha resumido, bueno, todo, todo. Todo lo que estamos haciendo, lo resumió en unos minutos, de manera contundente. Entonces, nos vamos para Valencia. Podemos hacer la conexión con Valencia. ¿Sí? Con Daniel Borges. Daniel, ¿tú me escuchas, Daniel? A la una, Daniel. A las dos, Daniel. A las tres, Daniel. Con Maduro más pueblo, pues. Quiero dedicar este poema a alguien que muchos creen que no está. Poesía Chávez, aunque no te pueda ver. Si es verdad, hace falta, mucha falta hacer. Mi comandante me escucha. Mi comandante me escucha. Dime si me escuchas. Oh, algunos no te pueden ver. Véanme con el moral que yo aquí he de traer. Y vendrán conmigo puestos Fabricio Alielche. Vendré Simón Bolívar. Estoy viendo el papecito, yo. Estoy viendo el papecito. Guaycaipur vendrá junto a José Gregorio también. Martín también vendrá, acompañado de Fidel. Y mamá, nos ha traer arañas con el sabor de la miel. Vendrán los pueblos libres, sin cambiar de parecer. Vendrá Chávez al combate con Jesús de Nazaret. Si yo los veo ustedes y ustedes a mí me ven, véanme porque yo soy Chávez y Chávez también usted. Porque Chávez somos todos, combatiendo hasta vencer. ¡Viva Chávez, carajo! Saludos, presidente Nicolás Maduro. Por acá Daniel Borges, coordinador de la Juventud del Partido del municipio Valencia. Municipio Valencia, la Valencia del Pueblo, la Novia del Sol. Nos encontramos reunidos en medio de este cafecito militante, haciendo nuestras pancartas alusivas a los 15 años de aniversario de la Juventud del Partido. Acompañado de nuestro alcalde, de una vez esta organización política juvenil, lo cual está constituida en esta parroquia Miguel Peña, con 104 hubechés, 302 comunidades, y hemos captado alrededor de 1.500 jóvenes organizados, presidente. Lo cual consiste en esta movilización número 17. Bueno, presidente, seguro estamos de que esta es la mejor generación que ha pasado en 200 años. Y que con la comuna Argelia Alaya, con nuestro alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor, y con la juventud del partido, nosotros venceremos. Buenas noches, presidente. Mi nombre es Franklin Cabana, soy el jefe de FUECHE más joven de la parroquia Miguel Peña. La tercera más importante en el corredor electoral a nivel nacional. Y la primera en el estado de Carabó. Presidente, en nuestro municipio contamos con un partido en movilización, en total despliegue, con las orientaciones de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, donde logramos realizar los cafecitos militantes y los zancochos comunitarios. Presidente, desde la comuna Argelia Alaya 13, en la cual pertenezco, contamos con 13 comunidades y una población de 10.540 familias. Presidente, lo felicito por la gran creación del 1x10 de esas herramientas que le ha dado respuesta a nuestro pueblo en la ciudad de Valencia. La novia del sol, donde está comprometida con usted, presidente, porque usted es un digno hijo de Chávez, un hombre guerrero y comprometido con esta patria. Todo esto en un solo gobierno, mejorando las políticas públicas de nuestro estado. Buenas noches, presidente. Un saludo revolucionario desde la Valencia del pueblo. Bueno, muchísimas gracias por dar la oportunidad de informarle los avances que han sucedido en la párroca Miguel Peña, en la comuna Argelia Alaya. En diciembre del 2022 se realizó una solicitud, donde hoy en día nos entregaron el terreno de 5.200 metros cuadrados, donde se materializó, gracias al 1x10 del buen gobierno, una plaza que va a tener por nombre Ezequiel Zamora. Una plaza que tiene una concha acústica de 100 metros cuadrados, donde vamos a hacer vida cultural, aprovechando los talentos del territorio. Y también tiene un área de crofis para nuestros jóvenes, área de ejercicio para el adulto mayor, para las personas con discapacidad, mesas lúdicas, un módulo policial. También tiene una cancha de usos múltiples. Presidente, quisiera darle la invitación a usted, al capitán Diosdado Cabello, a la Dirección Nacional de la Juventud del Partido, a que nos acompañe a este hermoso evento de inauguración en la plaza Ezequiel Zamora, parroquia Miguel Peña, en el municipio de Valencia. Lo dejo con mi hermano Miguel Romero. Buenas noches, presidente. Nos encontramos acá, en este sopazo comunitario. Hoy la juventud productiva, la juventud campesina desde el municipio de Valencia, bueno, indicarle que el municipio de Valencia cuenta con un 57% de su superficie territorial que se dedica a la vocación agrícola y pecuaria. Iniciamos en el mes de junio con el plan productivo comunitario con la siembra de maíz, 400 hectáreas de maíz que se sembraron, bueno, de una semilla que se llama Bicentenaria Autóctona del municipio de Valencia. Además de eso, nos proyectamos para la siembra de 400 hectáreas de leguminosa. También nace recientemente el plan de emprendimiento comunitario, de la cual va de la mano con los CDC, que son los centros de desarrollo comunitario, donde recibimos a aquellos jóvenes que, bueno, desde esos espacios van a impulsar las 4F orientadas por el gobierno nacional. Desde la Comuna Argelia Laya 13, presidente, nosotros queremos decirle que sea el padrino de un proyecto que están haciendo hoy, que es la gran base de misiones que va a estar entre esas comunidades. Bueno, desde este espacio, desde este territorio, nosotros seguiremos abonando la revolución gracias al gobierno local, al gobierno nacional. ¡Adelante, presidente! Quiero saludar a el equipo de trabajo que estamos aquí en China, en Chandón, a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, presente, al ministro de la Juventud y Deporte, Melvin Maldonado, a la ministra de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, a Alfred Nazareña Áñez, que anda aquí de apuntador y director de Conmaduro Más, ministro de Comunicación, al ministro Jorge Eliezer Márquez Monsalve, ministro de la Presidencia, también está con nosotros haciendo un gran trabajo, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, mejor conocido como el canciller, Iván Gil, Iván. Muy bien todo. ¡Adelante! Igualmente, el ministro de Petróleo, presidente de PDVSA, Pedro Rafael Tellechea, el ministro de Agricultura, Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, el ministro de Turismo, Alí Padrón Paredes, el ministro de Transporte y presidente de Conviasa, el compañero Ramón Velázquez Araguayán, el ministro de Pesca y Acuicultura, haciendo grandes acuerdos para llevar la tecnología más moderna a nuestros pescadores y pescadores. ¡Atención! Juan Carlos Loyo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, lo llaman el monaguillo, el supermonaguillo y la viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía. Está en su tierra, el Asia, Tatiana Puy y nuestro embajador. Yo quisiera un saludo a nuestro embajador. Compañero excomandante de la aviación militar bolivariana, exministro del gobierno, fue presidente de Corpoves varios años y está realizando una labor extraordinaria como embajador del pueblo de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. se trata de nuestro embajador Giuseppe Giofreda. Giuseppe, danos un saludo. Saludo, mi comandante. Buenas noches, saludos a usted, al pueblo de Venezuela, por aquí muy contento de poderlo recibir a usted, acompañado de su equipo de gobierno, a la vicepresidenta y a la primera combatiente. Como usted bien lo ha dicho, durante todo el programa, hemos estado haciendo una gira y una visita a diferentes provincias y ha estado usted al frente preocupado por el desarrollo de todas las actividades y la diversificación de la economía en Venezuela, haciendo acuerdos desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, todo que redundará dentro de esta nueva arquitectura de la estructura económica y de la organización de nuestro país para el mejor vivir del pueblo venezolano en ese enrumbado, en ese camino. Vamos haciendo alianzas aquí con el gobierno de China, para ir trazando el rumbo del desarrollo de nuestras regiones, del desarrollo de nuestro país. Hemos visto avances tecnológicos en el sector, en el sector tecnológico, por supuesto, en el sector agrícola, en el sector petrolero, en todas las áreas hemos trabajado y todo esto dentro de muy poco tiempo redundará en beneficio de nuestro país. Estamos de la mano con China compartiendo el ideal que tenía nuestro libertador que hablaba de la mejor calidad de vida para nuestro pueblo y del pensamiento del presidente de un futuro compartido. Vamos de la mano hacia un futuro para nuestro pueblo en aras del mejor vivir de todo nuestro país. Gracias, mi comandante. Muy bien. Aquí estamos, pues, en China con Maduro nomás, mi saludo, pues, a todo nuestro pueblo. Hemos estado reflexionando, aprendiendo cada vez más. Estamos en Chandón, la tierra que vio nacer y brillar a Confucio. nombre que pensó para los tiempos futuros. Es verdaderamente admirable como la filosofía de todo este pueblo ha penetrado en lo más profundo de la conciencia y los valores del pueblo chino. Uno lo encuentra en sus reflexiones, en su trabajo, en su disciplina, en su brillo. La tierra de Confucio, Chandón. Y en estos viajes, bueno, da una oportunidad valiosa para uno encontrarse con la cultura de civilizaciones como la China. civilizaciones milenarias. Estuve leyendo este libro, me lo leí completico pues en el viaje, que me prestara por 100 años el ministro Alfred Nazaret. Un préstamo por 100 años. En el 2123 se lo regresaré. ¿Ah? El libro de Tao de Kim, Tao de Kim, Lao si. Llena una sabiduría hermosa, poética, ancestral. Y es escrito en forma de verso. Y en uno de sus versos encontré algo hermoso que quiero compartir con todos ustedes sobre la bondad. Sobre todo pensando y conectado con la bondad de nuestro pueblo. Que hay que saber reconocer en cada gesto, en cada acción. y que yo lo veo cada vez que recorro el barrio Mirabal, La Vega, Maracaibo, cada vez que recorro las comunidades, veo los grandes valores que tiene nuestro pueblo que es admirado en el mundo. Y dice precisamente Lao Tzu en uno de sus escritos, conectado con toda esta visión filosófica de este mundo asiático, de este mundo chino. Dice la bondad suprema es como el agua. La bondad del agua es beneficiar a los seres sin rivalizar, morando en lugares que las multitudes desprecian. Así se aproxima el curso. En la estancia le agrada el suelo. En la mente la profundidad. En el trato con el prójimo la humanidad. En la palabra la fidelidad. En el gobierno el orden. En el servicio la capacidad. En los actos la oportunidad. Pues no rivalizando se evita el desmán. filosofía en tiempos del siglo veintiuno dos mil años. Viene esta filosofía. Estamos aquí. Me ha agradado mucho poder conectarme desde Chandón con toda nuestra patria Venezuela. Estoy lleno de su energía. Tu fuerza es mi fuerza. la fuerza de ustedes es mi fuerza y yo lo que hago es regresársela en acción en amor por nuestra patria Venezuela. Aquí estamos ya martes 12 de septiembre a esta hora ya vamos terminando el programa con Maduro más ya martes aquí vamos saliendo en un tren rumbo a la capital china a Beijing al encuentro con el futuro al encuentro con nuestro hermano presidente Xi Jinping a llegar a grandes acuerdos que eleven aún más una relación histórica refundada por nuestro comandante Hugo Chávez cada camino que ando lo tengo presente lo tengo en el recuerdo en la presencia viva Hugo Rafael Chávez Fría está con nosotros va con nosotros y por eso les digo ustedes estamos del lado correcto de la historia estamos en el camino correcto y les digo vamos a unirnos que nadie nos desvíe que nadie nos saque del curso del curso del que habla la Océ el curso de la historia el curso de la grandeza de nuestra patria aquí me quedo pues trabajando les deseo buenas noches a todos por allá por nuestra América por nuestra amada Venezuela y nosotros nos vamos rumbo a Bellín estaré comunicándome con ustedes estén muy pendientes que vamos en la senda de la victoria perfecta hasta la victoria siempre con Maduro más el primer programa internacional gracias hasta pronto con Maduro más ¡Gracias!